¿Qué es la equivalencia lógica? Buenas tardes, mi nombre es Amanda Zullovega y en esta oportunidad venimos a desarrollar un tema de equivalencias lógicas. Uno de nuestros primeros temas que hemos desarrollado en clase. Como ustedes saben, para desarrollar el tema de equivalencias lógicas es necesario conocer o tener como un prerequisito saber formalizar. Una vez que sabemos formalizar, tenemos que aplicar nuestras leyes de equivalencia. Y aquí tenemos una de las grandes aplicaciones que tienen las equivalencias lógicas, como es el diálogo. Acá tenemos un diálogo. Vamos a analizarlo juntos, lo analizamos y luego vamos a identificar cuál de nuestras equivalencias lógicas estudiadas podemos aplicar en este presente diálogo. Observemos. Leamos juntos. Se reunieron las autoridades de la Facultad de Educación de la Universidad César Vallejo para tratar asuntos relacionados con el perfil del docente y se desarrolla el siguiente diálogo. Veamos. El decano manifestó que si el docente fomenta la búsqueda de conocimientos y construye valores en sus estudiantes, entonces es un profesional competente. Está en comillas. Eso me indica que es la acción o el término que nosotros vamos a formalizar. Tenemos en su momento el jefe de investigación de dicha facultad afirmó que si el docente no fomenta la búsqueda de conocimientos o no construye valores en sus estudiantes, entonces no es un profesional competente. Aquí tenemos un segundo comentario del jefe de investigación y está marcado también con unas comillas, lo cual me va a indicar que esa es la expresión que vamos a formalizar. Finalmente tenemos lo que manifiesta el vicerector. No es cierto que el docente fomente la búsqueda de conocimiento y construya valores en sus estudiantes, salvo que, aquí hay un operador, sea un profesional competente. Termina la comilla y viene a decir hasta aquí vamos a formalizar. Vamos a observar que aquí tengo marcado de tres colores diferentes, es decir, tres personajes diferentes. Ahora vamos a formalizar cada una de estas expresiones. Veamos para el caso del decano, lo tenemos sombreado. ¿Qué manifiesta el decano? Si el docente fomenta la búsqueda de conocimientos. Empieza el texto con la palabra sí. Sabemos que la palabra sí unida a un enlace entonces hace un condicional. Por lo tanto, podríamos o podremos formalizar de la siguiente manera. Si el docente, ¿a cuál vamos a asignar una variable? Si el docente fomenta la búsqueda de conocimientos y tenemos nuestro conjuntor, construye valores en sus estudiantes, asignémosles otra variable, estudiantes, hay una coma, me indica que hasta allí termina la expresión. Por lo tanto, vamos a encerrar en un paréntesis. Entonces es un profesional competente. Entonces es un profesional competente. Asignémosles otra variable a profesional competente. ¿Qué nos dice el jefe de investigación? Nos dice, si el docente, otra vez empieza el texto con la palabra sí, me indica nuevamente que debe haber un enlace en el constructo, la palabra entonces. Entonces, dice, si el docente no fomenta la búsqueda de conocimientos, ah, hay un negador al lado del verbo, no fomenta, es decir, negación de P, porque aquí le habíamos dado la asignación de la variable P. Si el docente no fomenta la búsqueda de conocimientos, o disyuntor incluyente, no construye valores, pues, una vírgula, negamos a esta proposición, no construye valor en sus estudiantes, hay una coma, me indica que he terminado la expresión, entonces, no es un profesional competente. La palabra profesional competente, habíamos asignado la variable R, y aquí dice que no es un profesional competente, por lo tanto, negamos esa expresión. Seguidamente, el vicerrector manifiesta. El vicerrector viene a ser la tercera persona que participa en este diálogo. ¿Qué dice el vicerrector? No es cierto que. Sabemos que la palabra no es cierto que, estando al inicio de un texto, viene a ser un negador externo. Por lo tanto, a este negador, vamos a abrir un paréntesis que nos indica que es externo. No es cierto que. El docente fomente la búsqueda de conocimientos, la palabra búsqueda de conocimientos, a esta expresión del docente, le habíamos asignado la variable P. Y construya valores. Y construya valores. Hablábamos del docente. La variable Q. Salvo que, termino la palabra estudiantes, y antes de salvo que, acá hay una expresión que me indica cierra, termina. Por lo tanto, aquí vamos a cerrar el paréntesis. Salvo que, es un disyuntor incluyente. Salvo que, sea un profesional competente. Asignamos, o había sido asignada la variable R. Por lo tanto, yo tengo formalizado este diálogo en estas tres expresiones. Lo único que nos falta ahora es verificar en cuál de ellas, ¿no es cierto?, podemos aplicar una ley de equivalencia lógica. Veamos, entre el primer caso, la segunda y la tercera, nos podemos dar cuenta que en esta tercera expresión del vicerrector, podemos aplicar la ley de la definición de condicional o en algunas otras teorías llamadas como ley de la implicancia. En la cual me dice, debo negar la expresión del antecedente, es decir, si yo niego esta expresión, nos quedaría P conjuntor Q. Debo cambiar un condicional por un disyuntor, quiere decir que este disyuntor antes de ser disyuntor fue un condicional, pero mantenemos el consecuente, es decir, esta expresión. La definición de condicional o ley de implicancia manifiesta esta expresión. Entonces, por aquí tenemos la ley de la definición de condicional o ley de la implicancia. Por lo tanto, observamos que la expresión lo que dice el decán o lo que dice el vicerrector se manifiestan de la misma manera. Claro, lo ha expresado con otros términos y si aplicamos la ley correctamente, podemos darnos cuenta que la expresión dicha por el decán y por el vicerrector es la misma, aplicando nuestras leyes de equivalencia lógica. Bien, queridos estudiantes, un ejercicio más para seguir estudiando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!